Hola chicos y chicas, mamás y papás. Espero que tengan un día bendecido. Chicos, hoy quería hablar de la respiración. ¿Sabías que estás abrumado, enojado, cansado, triste? Bueno, en fin, un número de cosas. ¿Sabías que si tomas respiros profundo, te va a ayudar a sentirse mejor? Entonces, vamos a practicar. Vamos a tomar tres respiros profundos para ayudarnos a sentir mejor. Practicamos. Uno. Dos. Tres. Como te digo, respirar profundo te ayuda a tu cerebro a que vuelva a acarmarse y que se sienta mejor. Recuerda, cuando estás abrumado, cansado, con sueño, solo respira profundamente. Te va a ayudar a sentirte mejor. Ahora te voy a dejar con el sonido de las olas porque es tan relajante. Que tengas un hermoso día, cocodrilo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 No olvides, respira, respira profundo para ayudarte a sentir mejor. ¡Gracias!